Último segmento para terminar, no me puedo ir sin decirle al presidente. Presidente, usted trabaja muchísimo. ¿Qué hace? ¿Cuál es su secreto? Cuando puedo me acuesto temprano. Soy muy renuente a almuerzos sociales, a cocteles, a comidas sociales, porque eso drena energía. Procuro madrugar, hacer deporte, hago yoga nidra, y le confieso, también combino con oración. Siempre se siente uno sobregirado con el de arriba, entonces hay que... ¿Y tiene dieta? ¿Tiene alguna dieta especial usted, presidente? Por épocas, hombre, por épocas. Ojalá me pueda controlar siempre de harinas, dulces, me gustan mucho, y cuando me excedo no me va bien. ¿Y su señora sí lo regaña por no estar todo el tiempo en la casa? La verdad es que han sido, tanto ella como los hijos, muy generosos con mi carrera pública. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos acá en CEDEN. A usted y a todos los televidentes un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias, buenas noches, presidente. Gracias, Luis Carlos. A ti, muchas gracias. Y hasta aquí, esta entrevista de CNN en español, en esta presentación especial. Sigan con nosotros, buenas noches. ¿Cuáles son las de inglés? Sí, señor. Gracias, mamá. Gracias, mamá.